Entonces, ¿dónde que tú vives? Que yo te quiero en camino un pedazo, mujer, que yo te quiero en camino un pedazo. Ay, ¿cómo? Que yo te quiero en camino un pedazo, un pedazo, un pedazo. Yo tengo miedo que te atraguen y te quiten los zapatos. ¿Dónde que tú vives? Te encaminaste un pedazo. Y tú vives en el piantinio, tú vives en el na... Atención, Ray, May, Key, lo grábenme esto. ¿Y esa gente trabajan todavía? Ellos están haciendo algo. No he visto noticias arriba. Sí, ellos están. Es que tú no entras al canal. Es que no se la mandan como antes a uno, ¿eh? Nosotros tenemos muchas cosas que hacer, nada más nosotros estamos en páginas. Dime. Señores, ¿ustedes saben qué? El artista urbano, el Chuape. ¿Qué hizo el Chuape? Él dijo un comentario. Uh-huh. Hizo un comentario en su Instagram. Dice lo siguiente. Sí. ¿El qué dice? Atención. Qué vergüenza dan muchos medios de comunicación. Oh, ¿y por qué? Que por falta de contenido se prestan a invitar personas a sus medios, que por solo tener un numerito de seguidores lo invitan a hablar M. ¿Qué? En su espacio, gente que promulga un vicio, falta de educación y ofenden con malas palabras. Creo que deben tener criterio algunos medios y dar ejemplo a los jóvenes que para lograr algo en la vida y ser respetados deben de estudiar y no dejarles a entender que por ser sucio y boca, sucio de boca y falta de respeto, te damos la oportunidad y eres famoso en nuestro canal. ¡Ay! Eso está más que obvio. ¿Y a quién es? A los medios que le están abriendo la puerta a énfasis. ¿Cómo? Eso está más que obvio. Entonces, prácticamente lo que le están mandando fuego es a énfasis. A énfasis, no a énfasis. A los medios que le abren la puerta a énfasis. Bueno, pero... El Chuape da su opinión. Yo pienso que a los dos hay que le está dando. El daño se lo está haciendo a énfasis. Sí. No. En la guerra es con énfasis. El Chuape parece que tiene algo en contra de énfasis. Hay que ver... Sí, no, no, tiene algo porque si yo llego aquí y... Sí, pero que... Y yo te dice algo porque tú me abres la puerta. Espérate, Jota. Es conmigo el lío. Espérate, Jota, pero que... Atención, énfasis. Ey, 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 cuidado. Él se refiere más a los medios. Qué vergüenza dan los medios de comunicación que por falta de contenido se prestan a invitar personas a sus medios. Como esta persona. Bueno, pero dime tú. Hay que ver porque el Chuape... No, 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 eso es una clara tiradera a énfasis. Ahí hay una dema con énfasis porque el Chuape es lo que no quiere ver a énfasis en los medios porque está sonando más que él. No, Jota, sí. Será por eso porque énfasis está sonando más. No, Jota, sí. Cuidado. No, Jota, que tú ahora te has vuelto... Tú te has vuelto un DJ y todo porque todo lo quiere estar mal informando. No, hombre, Jota. Te me estás dañando, Jota. Atención, como dice mi hermano Jose, tienes que manejarte mejor, Jota, ¿viste? Ay, no se está manejando. No te estás manejando, creo que... Mira, 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 mira. El Chuape no es de esos artistas. Acabo de recibir una llamada y no puedo decir el nombre porque tú sabes que uno tiene su contacto que no puede... Es que yo no puedo revelar los contactos y me dicen, eso es una clara tiradera a énfasis por el sonido que tiene énfasis en este momento y tú no. Ay, eso fue lo que me dijeron a mí. Ahora tú que... Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint. Mami pongamos igualos pecho 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 pe